Y mire, le presentamos a continuación los detalles relacionados con un proyecto encabezado por estudiantes de secundaria que tiene como propósito cuidar, optimizar el uso del agua. Francisco es uno de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 143 en Coatzacoalcos de Veracruz, que apoyó para realizar lo que llamaron cubetoldos, un proyecto innovador que construyeron junto con maestros para tener áreas techadas con material reciclado. Cuando venían, estaba el sol muy fuerte, pues asoleaban aquí los que eran mis compañeros, los niños que estudian aquí, y también en las lluvias no había casi donde refugiarse. Ante la falta de recursos económicos y la preocupación por minimizar la generación de basura, se les ocurrió hacer estos techos con cubetas recicladas, al igual que los pilares y los asientos, además de cemento y varillas como refuerzo. Tenemos muchos papás que son trabajadores, tenían este tipo de materiales que son las cubetas, los mismos chicos comentaban de que podíamos hacer botellas, todo eso, se implementaron utilizando basureros, después llegamos a la idea de que podemos utilizarlo como una estructura para hacer nuestros cubetoldos. La intención es esa, de formar el hábito de la cultura, no del reciclaje. En esta escuela, también realizaron una estructura con tambos reciclados, que recolectan agua de la lluvia y la reutilizan. Esta agua que se acumule, caiga en un tazo, y esa agua la podemos utilizar para regar las plantas, limpiar los salones. Incluso, cada año los maestros buscan que los alumnos generen proyectos creativos que ayuden con el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo los concienticen. Para Imagen, Tamara Corro.